Sale pues, lo dejamos con el chino, por ahí le quiero agradecer a mi compa Eli Hernández por su visita y por ahí por el acompañamiento que es la batería Lo dejamos con esto que es el chino Antrax, Caín, ahí te vas Somos la Julia XV, échale con papel que dice más o menos, así Y que les pudiera yo contar para poder ubicar a Rodrigo Fue el que empezó con el niño, aquel afamado chino y de ahí siguió su camino Pero le cambió el destino De los centros fue el preciso, lo que en la prensa se ha dicho Ahí les beso que es la historia de Rodrigo Y anduve allá por las Margaritas en Culiacán, Sinaloa, fue ascendido En las calles hice escuela, empecé de guardaespaldas, me reclutó Vicentillo Subí escalones por ser Y esa clave pa'l cartel La confianza se me dio Poco a poco fui subiendo de nivel Y con el niño Vicente, el 9 desde los 20 en los 90 Reclutábamos a gente y mis soldados bien armados con sus calibres 50 Y capturaron al niño Empezó a mandar el chino Conmigo eran los permisos 5-7 fue mi clave del peligro Y afamado, exuberante, con un porte inigualable, así era el chino Y con un trago en la mano, disfrutando de corridos y artistas muy conocidos En un viaje para Holanda Se me terminó el corrido Yo quedaba detenido Bien caliente me mandaron con los gringos Y visto como el comandante Andrés con sus fuerzas especiales Por las calles Como recuerdo aquel día que venía por Ismael Me tendí pa' proteger A muerte sentimos cerca Pero el Phoenix llegó a tiempo Una escena del infierno Cuatro bajas Pero pudimos hacerlo Échale con papel que dice Y conocí tantos lugares Tanto hay mucho de viaje Por el mundo Comí en cada restaurante Y por las vegas apostaba Disfrute cada lugar No hay plazo que no se llegue Pero llega a ser muy grande Y ya todo bien lo sabe Eres vivo, soy un chino El famoso comandante Salud, mi compadre Paco Estamos al millón Compadre Edgar Conciertos, la Julia 15 Viejo